¿Dónde se fue? Del futuro que no llegó Cada beso que no te di Todo lo que nunca pasó Fue la suerte tu amor Vuelvo a recorrer Rutes de dolor Por aquí no deja de llover Fue detrás de ti mi corazón La noche sabe a ti Me asfixia al respirar El mundo para mí Es una trampa más ¿Dónde se fue? Del futuro que no llegó Cada beso que no te di Todo lo que nunca pasó Ya no hay nada que hacer Si tu corazón dijo no Tengo que aprender a caer Hoy me duele la muerte tu amor Ya me arreglaré Con mi soledad No quiero que sepas que sin ti Tengo miedo de la oscuridad La noche sabe a ti La noche sabe a ti No hay nada que hacer No hay nada que hacer Si tu corazón dijo no Tengo que aprender a caer Hoy me duele la muerte tu amor Hoy me duele la muerte tu amor Hoy me duele la muerte tu amor No hay nadie da Tengo que aprender a caer No hay nada que hacer 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 Tengo que aprender a caer, hoy me duele a muerte tu amor. El futuro que no llegó, cada beso quiero pedir, todo lo que nunca ha pasado, fue la muerte tu amor.